Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y las cañas Y en la vida del bautismo Cantaron los griseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del viento Levantate de mañana Mira que ya amaneció Jania, muchas felicidades Un fuerte abrazo Que se la pasen muy bien Saludos a Natalia Que estén bien Cuídense mucho Muchísimas felicidades Jania Feliz cumpleaños Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video